Baina como es Baina como es Como te gusta Pero baila, baila Que bueno bailar Mi rumba verá Baina como es Como te gusta Que mira bailar Mi rumba verá Baina como es Baina como es Como te gusta Baina como es Baina como es Baina como es Baina como es